Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver precisamente con el bicampeón español de Fórmula 1 Fernando Alonso porque como sabemos, Fernando Alonso completó el pasado 17 de abril los ejercicios simulador obligatorios para las 24 horas de Le Mans para esta próxima edición 2018 las 24 horas de Le Mans es una serie de ejercicios que los pilotos debutantes o que no han estado nunca en la mítica y famosa carrera en un largo periodo tienen que pasar y bueno, espero que en el inicio del WEC a Fernando Alonso le vaya muy bien y espero que las 24 horas de Le Mans tenga buenos resultados y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao